Que tal amigos soy SuperJuan Que tal amigos Transfans Soy SuperJuan Con una nueva video review Y esta vez nos acompaña Transformers Dark of the Moon Cyberverse SizeWise Aqui podemos ver La representacion mas Pequeña de SizeWise Pero no mala Vamos a darle un giro de 360 grados No tiene nada de Backpack Se cae Tambien tiene las rueditas Que solo tiene esas patitas Pero Muy bueno que este fue el primer SizeWise Que tuve Bueno que tengo Porque no encontraba el Deluxe Y tambien tengo el deluxe Asi que Bueno por cosas de tener Un SizeWise me compre este Articulaciones Sus brazos giran 360 grados Cintura no gira Cabeza no gira Las piernas hacia adelante Hacia atras Y los pies un poco asi Y eso es toda la articulacion Si se fijan Aqui trae sus espadas moldeadas Y Y Bueno eso seria todo Para transformarlo Para transformarlo Lo que tenemos que hacer Es Ya se olvida por tanto tiempo Este Escondemos aqui Sus patitas Ahora escondemos El pie Las ruedas Y hacemos Todo este ensamblaje Hacia atras Que se una en unas pestañitas Que tiene ahi en los pies O que los pies se unan ahi Ahora Hacemos los brazos Hacia atras Luego Hacemos Asi Y esto que tiene doble articulacion Lo hacemos Lo Cerramos Y Ahi esta Que hay que decirlo La Eh Esperen Ya vuelvo No Se Vayan Ahora si Hay que decirlo La Fotografia No le hace mucha justicia Miren esa cosa horrenda Y Pues No es tan asi Lo unico bueno es que tiene plástico plateado Ahora dice Fuerza 8 Inteligencia 7 Velocidad 8 Resistencia 6 Rango 5 Valor 7 Potencia de tiro 3 Es cerrado Habilidad 9 Eso si es bueno Eh Bueno aqui Sidewalk se transforma en En el mismo Corvette Stingray Stingray De Revenge of the Fallen Solo que Con aleron Y sin techo Que es lo mas obvio Ahora El La historia dice Sidewalk nunca fue vencido En una pelea limpia Pero sigue buscando Un enemigo Que Represente Un verdadero desafio Osea que a Sidewalk Todos les parecen No hay Villano Que pueda con Sidewalk Pues bueno amigo Sin nada mas que decir Se despide su amigo Superquan Y nos vemos en la proxima